la increíble marca señores que comparten albert pujols berry bones y jent aaron en las grandes ligas señores gracias por estar con nosotros reciban de parte nos un fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo de la aventura les saluda les desea muchas bendiciones recuerden señores les recuerdo en la descripción de este vídeo les voy a dejar estamos todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche en lo que hemos llamado mundo es pobre está en la descripción el canal vaya y suscríbase y también mundo es por esta norviguerra infantry de infantry sport mundial y un servidor señores comenzando ya con los detalles albert pujols está viviendo una buena temporada de despedida de los cardenales de san luis siendo pues partícipe directo de la campaña de los cardenales de san luis y líderes de la visión central de la liga nacional pues la leyenda de ascendencia dominicana llegó a los 690 cuadrangulares y está apenas a sólo 6 de la marca de álex rodríguez pues cuarto en la lista histórica de cuadrangulares en las grandes ligas su sueño es obviamente obviamente llegar a los 700 cuadrangulares pero si su inclusión en el salón de la fama no está en peligro de no lograrla claro que no claro que no pues no obstante en el año 2022 un golf logró una marca que lo coloca entre los tres peloteros más completos en toda la historia de las grandes ligas así es señores y es pues que el bateador designado de los cardenales san luis llegó a 21 temporadas con 10 o más cuadrangulares en algún después en al menos al menos 10 cuadrangulares en en una y al menos una base robada señores igualó de esta manera marcas de hand aaron y barry bones recuerden que en el encuentro del jueves pasado ante los rockies de colorado el de ascendencia dominicana conectó un grand slam que fue su número 16 de su carrera igualando en el puesto número 10 a beirut han aaron y dave kitman así es señores así está la leyenda de albert pujols terminando sus carreras de las grandes ligas que en otro vídeo le vamos a decir cuáles son las razones por la que albert pujols debería no retirarse de las grandes ligas en el 2022 quizás debería hacerlo en el 2023 pues dice el siento que todavía puedo jugar si no pudiese pues no estaría aquí cuando tú pones pues el trabajo y tienes la bendición de dios vas a tener éxito y eso es lo que estoy haciendo y sintiendo dijo albert pujols señores sigan sigan la trayectoria de albert pujols que aparentemente se iba a poder llegar a los 700 cuadrangulares está un poquito complicado si va a ser fácil no pero él tiene altas posibilidades de llegar a los 700 cuadrangulares en las grandes ligas 3 21 temporadas señores de 10 son rones o más eso es mucho rones 10 son rane mínimo tiene albert pujols junto a jane aaron barry bones y bueno barry bones and aaron y albert pujols gracias por estar ahí con nosotros el encima de parte de nuestro fuerte abrazo que dios les bendiga